Enemigo eliminado Advertencia, cuidado de enemigo apagando Advertencia, piloto oscille en el Amazon Piloto enemigo eliminado El piloto aliado se separó Piloto oscille eliminado Quédate en curto, estamos ganando esta Estás arrastrando, piloto El piloto enemigo eyector Piloto enemigo destruido Advertencia, piloto enemigo atacando Piloto aliado a bordo Piloto oscille eliminado Piloto aliado a salvo Piloto aliado en el Amazon Objetivo neutralizado Piloto aliado en la Japón ¡P resonated by this! I'm tired and dirty I'm tired of being killed A pav glimpse Piloto aliado al aerìnhono Piloto with a frenzy Peloto enemigo destruido. Atacando a Titanos X. Esta no se le va a olvidar. El ejército de Corel Z. Torando a fase 3. Titan enemigo destruido. Titan aliado atacando a este equipo. Estás arrasando con ese piloto. Tomi Más o menos Le paso, no tiene forma de ganar Sigue peleando, piloto Esa no se le va a olvidar Vintane de mi cobradito Atendencia, piloto de mi cobradito Parece que los cobardes se rindieron No lo podría haber hecho mejor Subtitulado por Jnkoil